Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes. Hoy les quiero presentar una propiedad genial en Ixtlahuacán, en el barrio de Benito Juárez. Se encuentra aquí a tres minutos del centro, aquí es la salida para Cuautla, es una de las principales. Vean esta fachada, está preciosa, está de verdad preciosa. Ingresamos a la propiedad, les va a encantar, porque son 857 metros cuadrados de terreno con escritura pública. Si ven esta parte de aquí, tiene perfectamente para dos autos, sin problema, hasta más yo creo, si se ocupa la parte del jardín. El jardín está muy bien cuidado, tienen muchísimo, muchísimo terreno, digo, está increíble, increíble la casa. La alberca son 44, 44 metros cuadrados, de 4 metros lineales, son 11 metros de largo, por 4 de ancho, con la parte profunda, la parte baja y su chapoteadero. Vamos a una de las partes que me encantan, digo, donde se hace la carnita asada, ya me conocen. Pero aquí, en esa parte está el chapoteadero, les digo, está increíble de verdad, increíble, vean la casa. Una sola planta, muchos me han pedido una sola planta, tiene su cisterna, aquí tiene su cuarto de máquinas, y aparte tiene su tanque. Pero aquí encontramos lo que es la palapita, donde se va a hacer la carnita asada, donde me van a invitar, cuando la compren. Ahora tiene parrilla, para que se le conecte el gas. Mira, está muy bonita, muy bonita la casa, muy amplia, y pues, es increíble. Tiene dos baños, esta es la ventaja, para la parte de afuera, que son para caballeros y para damas. Entramos, este es el de damas, tiene su lavabo, y sus dos bañitos. Y, aparte, tiene el de caballeros. Con su lavabo, a los hombres nada menos ponen uno. Y, ay, discúlpenme. Mi nombre es Rodrigo Gaya, por favor suscríbanse, la propiedad realmente está increíble, por favor conózcanla, estamos muy cerca de la salida de Huacalco, para la caseta, para llegar por Tlalpan, para llegar por Amecameca, para Playa de Capan, para Cuernavaca, 20 minutos, a 3 minutos aquí del centro. Estamos en un muy buen lugar. Aquí en el baño de caballeros, tenemos dos mexitorios, y su taza de baño. Vamos a conocer, la parte de la casa. Listo amigos, ya nos encontramos en esta parte. Quiero mostrarles, el aparente de la casa, es precioso. Una sola planta, tiene muy bonita vista, muy, muy, muy bonita vista. Y vamos a ingresar. La casa es muy amplia. Como verán, entramos y vemos la cúpula. Muchos me han dicho, oye, quiero una cúpula, me encanta la cúpula. Está muy fresca. Aparte de que, teniendo 20 minutos, está muy fresca los acabados. La cocina da, un espacio muy bonito. Y miren esto. Muchísima iluminación. Aquí encontramos una habitación. Son de muy buen tamaño las habitaciones. Ah, huele muy rico esta habitación. También los techos muy altos. Un baño completo. También muy bonito. Y hay otro espejo donde me digo hola. La otra habitación. También son habitaciones gemelas. Están muy ordenaditas, muy bonitas. Se ve. Me gustó mucho la casa. Me encantó la casa. Pues anímense amigos. De verdad que les van a contar la felicidad. Escritura pública, cerca de todo. Tranquilo, bonito. Albercota. Albercota. Terrenote. En toda esa parte de abajo va la cisterna. Dos baños. En la parte de afuera para los visitos. Para que no entran a la casa. Y la casa. Pues llámenme. Ya saben. O búsquenme. Si muchos me dicen. No, es que perdí el video. Búsquenme con mi nombre. Rodrigo Gaya. Camacho. Gaya es G-A-Y-A. Mi número de teléfono. Lo voy a dejar dejando acá abajo. Es 735-39-727-63. Ya saben. Contáctenme. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.